como prioritarias, críticas o graves. ¿Qué pensaba o qué pensamos los vecinos antes del 10 de diciembre? Que lo más grave era el tema de la basura. Y yo decía en ese momento, entre nos, que el problema grave de resistencia no iba a ser la basura. Que de alguna manera eso se podía resolver, con más camiones, con un poco de plata, de alguna manera. O inclusive decía yo, nosotros los vecinos, hasta con un balde juntamos un poco cada uno y podíamos resolver. El tema grave acá tiene dos facetas. Una es la económica, no hay duda, porque hubo gastos. Por ejemplo, hay un grupo o una deuda de 116 millones de pesos de un grupo importante de Buenos Aires. Un grupo importante, vinculado con la comunicación. Entonces, eso no estaba previsto. Eso que yo dije, 80, 90 millones, 100... Hay una empresa acá de resistencia, 109 millones. Es decir, no sabemos cuál es el volumen o el impacto. O sea, porque eso es una traba. ¿Cuál es la otra traba grande? Que no hay absolutamente nada de la municipalidad que funcione. Poco equipamiento, malo, obsoleto, roto, con pésima atención. Eso que reciben, que decía yo, que se le agregaba aceite. Entonces, bueno, podés prestar servicio correctamente. Y lo tercero es el desorden en la municipalidad. Es decir, acá los papeles no caminan. ¿Verdad? O sea, están todos archivados, nadie tiene responsabilidades. Es decir, miren, yo tengo experiencia pública, pero encontrar lo que he encontrado acá en ese sentido. Y algunos dirán, bueno, pues eso se puede ordenar rápidamente. Hay personas en el camino. Y los cambios o culturales o de idiosincrasia son muy fuertes, muy duros. Y se empieza por, digamos, lo más simple, lo más práctico. Esto es como, yo les digo siempre, como el árbol bonsai, que con una tijerita chiquita está capaz 20 minutos para cortar un pequeño brote para definir para dónde va a crecer su árbol. Es decir, nosotros estamos encaminados a atender hasta el detalle mínimo. Los ocho secretarios saben perfectamente que lo obvio, lo simple, lo práctico es importante. Atrás de cada papel hay una persona o un grupo de personas. Entonces, en ese sentido, ir resolviendo. Recién afirmó que las deudas que afronta el municipio y por hoy son imposibles de pagar. ¿Es así? Concretamente, lo digo con todas las letras y con todo dolor en el alma, imposible pagar las deudas que ha tenido la municipalidad o que tiene la posibilidad hasta el 10 de diciembre. Imposible de pagar e imposible de decir desde cuándo se pueden empezar a pagar. ¿Qué es lo más grave? Nosotros tenemos mucha dependencia de la coparticipación. La coparticipación en enero, febrero, marzo son los años que menos se recibe. Con lo cual nosotros vamos a tener ahora una baja importante en la coparticipación. Por eso es que se resolvió no tener un aumento tan importante en el impuesto inmobiliario, en tasas de inservicio, en patentes. Se volvió al sistema anterior de peso modelo para establecer la base imponible. Para que no tenga un impacto tan importante al bolsillo del contribuyente. Pero sí necesitamos y pedimos que por favor paguen los impuestos o hagan lo posible por pagar. Porque va a ser la única manera en que nosotros vamos a poder empezar a caminar nuevamente. A hacer funcionar la máquina esta que está totalmente parada. La máquina esta que está totalmente parada.